En mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados Federal de México, desde hace días hemos lanzado un documento donde repudiamos totalmente la decisión del gobernador de Texas de poner boyes en el río Bravo, no solamente porque viola acuerdos y tratados internacionales, acuerdos de vecindad entre México y Estados Unidos, sino porque es una actitud que no va con la forma en que se tiene que tratar hoy a la migración. Los migrantes son seres humanos, son seres humanos que requieren un trato como seres humanos. Y hoy, una vez más, somos enfáticos, somos claros en que ese tipo de tratos del gobernador de Texas, que usan más el tema de la migración para cuestiones políticas, se use para hacer una discriminación que no tiene palabra, que no tiene nombre. Una vez más, en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y como representante del pueblo mexicano, como representante de muchos migrantes zacatecanos, quiero decirle al gobierno de Estados Unidos que esa no es la forma de acercarnos para convivir y para resolver nuestros problemas. Que hoy hay que sentarnos, hay que dialogar, hay que buscar soluciones más inteligentes, que no tengan que ver con procesos de reelecciones, con procesos electorales que nos permitan buscar soluciones reales para mucha gente que hoy está migrando por necesidad, porque hoy la situación que viven en sus países es muy terrible, muy drástica. Por eso, una vez más, repudiamos este tipo de medidas, estas boyas que son criminales, y una vez más hacemos un llamado al diálogo, al entendimiento, al uso de la política como un mecanismo de buscar soluciones reales a problemas muy sentidos que tienen que ver con seres humanos.